Bueno mi gente, y pues por aquí seguimos en otro nuevo video Uy, que feo, Liz ¿Qué te pasó? No sé ¿Ah? ¿Qué voy a decir? ¿Te vas a estar haciendo la entidad? ¿Ah? No, ya no me salió Sí, pero música te hizo la garganta Sí, hasta así como tembloros No, hay que buscar un papelito porque los ojos no terminan Bueno, mi mami por aquí sigue todavía picando Hoy sí, picando la verdura Ya no es pelándola, no hay que picándola Para Un solo ya picándola Ajá Y no vaya a desechar Ya casi, ahora sí Bueno, por aquí la está echando Y después para lavarla No, no te tragaste Este Para lavarla Este Vamos a Ahí está la sopa Me la traigan Ay, está sonrita Sí Quiero ver esa sopa Sopa nor Dice Sopa nor Sopa gri Grioya Criolla Criolla Ah, esta sopa sí es buena Saba ¿No? Un papel y me le viene a prender la cocina A Tonito ¿Qué? Iba a picar Sí Vayan a A picar papel Sí, porque Sí, porque ayer me olvidó traer fósforo Fui a la tienda Van a creer gente Fui a la tienda Y iba a eso A comprar fósforo Sí, era lo más Lo más Ajá Lo más principal Y se me olvida Allá Sí, van a creer que en la mañana Solo habían dos fósforos Bueno, yo cosí el café Yo cosí el café Y me quedó uno Ajá Es que miren Estos niños Hoy que ha habido cuetes Me han terminado Sí Y no Cuando les grabamos el video Para De Reventar el docuete A ver cuántos Y no Ahí Casi los terminamos Todos Y este No Ya los habían Gastado Allí Juegos Juntamos Ah, sí No, pero en otro En un voladito Que yo Este Ajá Ah, después Sí Ah, pues Y Y este Y entonces De allí Uno ya quedado Y digo yo ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Digo rápido Juntando el juego Y dije yo Ojalá que me prenda Ojalá que me prenda Y me prendió rapidito Y ya le puse Unas bolsitas Ahí para que Ajá Y este Y ya quedó Y si le prendió Mire ¿Qué les enseñaron? No Más después Se hizo un buen poco Sí, mira Bueno, vamos a hacer una pausita Y porque Una pausita Sí, porque ahorita Porque lo van a ir a lavar Voy a ir a lavar Y este Y voy a revisar Si todos están limpios Ya cuando la estemos echando Allá al perol Les vamos a mostrar Y les vamos a enseñar ahí Qué es lo que nos estamos preparando Así es Bueno Y ahora sí Ahora sí Ya se llegó el momento De echarle La verdura Mi gente Ya tenemos la verdura Aquí Miren Aquí está A ver Ajá Y miren Miren Lo que tenemos aquí Pero miren que Estoy bien preocupada Porque dicen que no se me ha hablando Miren Oigan Bien duro quedó Sí, duro está No sé A ver Qué será Esta porción Que ya va a ser de la Dani Mami La siento un poquito Durita Ay, lo chupa Hija Sí, la siento De adónde Dígame De adónde Le voy a sacar Mira Ahí tiene pegadita Gordurita Y el tuétano Que le chupa No Pero si es un tuétano No tiene No No tiene nada Es pacho Miren Qué rico Mi gente Miren Una rica Sopa De costilla Uy Eso sí Tiene carne Ajá Sí Ay Qué rico Tiene carnita No hombre Miren pues Otro duro Otro Este es patón Otro duro Miren ¿Ya me he hecho esto? Sí A ver Porque será que Le echa la leche Papá Papá no me echa la leche No No Yo se lo voy a preparar Solo con leche Solo agua con leche Sí Al café no ¿Dónde le echa leche? Sí Al café Échale leche Pero no le vas a poder echar Allá adentro Una azucarita blanquita De la vaca Lola Y huele Y huele Pero Huelan Le llega el olor Riquísimo huele Ya van a ver Miren Qué rico A mí me encanta A mí también Que vaya así la cebolla Y el chile Que vaya en pedazos grandes A mí así me Siempre lo hago dos pedazos El chile Porque a ella le doy uno Y yo me agarro el otro Ajá Es que es bien bueno Ahí va el repollo Eso Es lo que nunca Debe de faltar Sí Un plato delicioso Para Saúlito Ahorita no está Porque le mandamos A hacer un mandadito Sí ¿Cómo es esta rayada? Sí Cómala Y este Pues Contarles ahí Cómo fue que Saúlito Se apasionó De esta sopa Yo no sé Si ya les he contado Esta historia Yo creo que Si no se las he contado Que si Una vez Este De mi abuela Que en paz descanse Porque ya está en el cielo Este Habían llegado Habían llegado Unas familias A visitarla Entonces Ellos habían llevado Y habían hecho Un gran sopón De res Con toda la verdura Que se le he hecho A él no le gustaba Él no comía sopa Sopa de res No comía Ah pues Y ese día Lo mandaron Hacer un mandadito Y Y de regreso Le dijeron Que se esperara Porque Iba a tomar Y él bien afligido Preocupado Más cuando le van sacando Un gran plato así Iris Llenísimo De verdura De verdura Y Y dice que ahí huele ¿Cómo voy a hacer? Dice que Digo el ¿Cómo voy a hacer? Si a mí esto No me gusta Más que no era Poquito que le habían dado No que una platada Pues Grande Grande Estaba yo No Solo él andaba Y dice que No pero Si Si estaba Estaba nacido Estaba nacido Estaba nacido Ah pues Y este Dice que Dijo el ¿Cómo voy a hacer? Para comerme todo esto Si Y nombre Se lo comió Y después Llegó a la casa Y me dijo Mamá Viera Me dieron Me dieron Un poco De sopa Que yo no hallaba Cómo hacer Para comerme Todo eso Fíjese Me dice Que me dieron Esto y esto Pero y no Que a usted No le gusta Pues le dije yo Pero me lo comí Mamá Y me gustó No hombre Si Desde esa vez Fue que ya Toma Sopa Y para acá Él le encanta Esta sopa Y lo que le encanta Toda la verdura Ajá Porque el repollo Todo Todo lo que se le echa Así Todo se come Todo Ajá Va a ir Desde esa vez Ya quedó Que Le encantó Esta sopa Pero no No le gustaba No Pero ahora Ya come Ahora Ahora le encanta Ay no Y como ahí No le anduvieron Diciendo Quiere sopa De Ahí le preguntaron Y se gusta Ajá Te echamos verdura O qué verdura Te echamos Nos queda De un sol En la platada Ajá Ahí le hicieron Buena medicina Sí Porque le encantó Al muchachito Ajá Le voy a echar más agua Para que quede más Sofudo Sí Porque le voy a mandar A mi mamá Ah Ok Y ahí le voy a mandar Un poquito A mi mamá Para que la deje Hasta con sueño Yo le digo a mi mami Que esta sopa Siento que me va a dejar Hasta con Sueño Mire que estos palos Ganchudos No nos sirven Sí pues no le prende Y esperando Esperando Algún amigo Que me venga Este Ni uno Ha venido Que me venga A rajar la leña Y nadie ha venido Allá los amigos Suscriptores Les dije yo El que quiera venir A rajarme leña No Nadie Yo dije Yo dije A ver A qué hora Vienen Nadie Vino Ya vieron Ya vieron Bueno mi gente Pues así Los vamos a ir despidiendo De este video Espero les haya gustado Saluditos Y muchísimas bendiciones Para todos Saluditos Y bendiciones Saludos Saluditos